Vamos a empezar despacito, suavecito, ok, golpe a golpe, beso a beso. ¡Vamos a bailar! Canción dedicada para todas las mujeres. No ha bailado ninguna mujer. ¿Qué pasa? Ok, para los hijos del pueblo, para los de Porochos, la salita a la bella, para los famosos resortes, para los pachones. Sí, señor. ¡Ah, qué ricos tamales! Señora, ¡ah, qué ricos tamales! En esta noche para el viajado máximo y la botana Primos Hernández, San Marto Bonito de Progreso. ¡Gracias! 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 ¿Con quién? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y esto es La Electro... Gracias. 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 Gracias.